Como parte del seguimiento y preparativos de primera respuesta ante la posible afectación del huracán ETA, el Comité Municipal de Emergencias de Pérez de León recibió a la mañana de este lunes al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, y su equipo de apoyo. El fin era verificar la organización interinstitucional para el monitoreo y atención posible en el cantón. De igual manera, se continúa con la atención debida de la emergencia COVID-19. Es importante la visita, don Alexander. Ante todo, yo creo que nos sirve también de control, de revisar la forma de organización que hemos estado haciendo durante todos estos meses. Nos sirve de rendición de cuentas como Comité Municipal de Emergencias, sabiendo que de forma ininterrumpida desde marzo anterior, forzadamente por el tema del COVID, hemos estado activos sesionando ordinaria, extraordinariamente. Y hoy, con mucha más razón, pues esta visita, sabiendo que desde el fin de semana, pues estuvo recorriendo a los demás cantones acá del sur, al resto de colegas alcaldes de la zona sur, pues sirviendo también de rendición de cuentas, lo hecho también por la Comisión Nacional de Emergencias, y pues preparándonos también para estos eventos que puedan suscitarse también con respecto al huracán ETA. ¿Consideran de vital importancia estar al tanto de todo lo que pueda ocurrir? Estamos en un sitio donde es un albergue especial para lo que son casos COVID, así que queda claro que la instrucción es, en el momento en que tengamos que trasladar o sacar gente, producto de las condiciones climáticas, y que tengan alguna condición COVID de esas personas, sean sospechosos o sean positivos, pues serán trasladados a este sitio. Y todos los demás sitios, que en esto es la generalidad de las escuelas, de los salones comunales, Carmencita, pues estarán habilitados para lo que son las labores ordinarias, producto de las condiciones climáticas que tenemos acá en el cantón. A la cita ocurrieron representantes de diferentes instituciones. Absolutamente, porque creo que en estas situaciones de emergencias, la coordinación es como primordial, ¿no? Para que una mano sabe lo que hace la otra, y la cooperación entre todos los servicios es esencial. Es importantísimo, porque aquí es donde están las bases de... Absolutamente, sí, sí. No, no, yo creo que estas reuniones tienen su utilidad absoluta, y aún más en situaciones de emergencia, como se puede, sí, desarrollar ahora, sí, sí. Como toda institución de primera respuesta, estamos preparados para todo lo que venga con respecto a, no solo los incidentes con lluvia, sino fuego y todo aquel incidente que requiera de nuestra ayuda, de parte de bomberos, para esta situación que nos amenaza. Estamos preparados, tenemos... se ha activado la unidad de rescate en aguas, la tenemos acá en Pérez de Ledón, y a nivel país estamos preparados para cualquier situación que se presente. Anteriormente tuvimos la experiencia con el huracán Otto, ¿verdad? Que creíamos que iba a ingresar por un lado, y al final nos afectó en el sector de Upala y zona norte. Entonces, estamos en el país en máxima alerta para estar atentos a cualquier situación que se presente. El Comité Municipal de Emergencias de Pérez de Ledón habilitó dos números telefónicos para la atención de las familias afectadas por el huracán ETA son 2220-6601 y 2220-6602.